Es un espacio que pertenece al municipio G, es un polideportivo que cuenta con una infraestructura preciosa para el barrio. En este torneo hay un montón de escuelitas de acá del municipio que están participando, lo que nos pone muy contentos. Más que nada una felicidad y una alegría muy grande de estar hoy participando y que además sea hoy acá en el polideportivo.